cero ciento once diagonal dos mil veintitrés. Expandimos nuestro liderazgo desde la frecuencia número uno de la región. XHPLA. Solo la mexicana. Noventa y uno punto tres. Veinticinco mil watts. Ecuador trescientos seis en las Américas. Edificio inteligente de Radio Universal. La que siempre escucha a la gente. Solo la mexicana. Infolínea con Lucero Álvarez. Dos de la tarde en punto. Soy Lucero Álvarez y esto es Infolínea, el espacio número uno en audiencia. Y es viernes, viernes ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Acompáñenme que ya comenzamos. Temblores, acuden a Jalisco y ha puesto en alerta a todas las autoridades debido a que septiembre es considerado el mes con más actividad sísmica y además cada vez estamos más cerca del día diecinueve, considerada hasta ahora la fecha más catastrófica históricamente. ¿Cree que estamos frente a un posible temblor el próximo diecinueve de septiembre? ¿Cree que temblará otra vez en México el diecinueve de septiembre? Y yo le hablo de Jalisco, pero hay información de última hora que nos están reportando. Otro temblor con epicentro en Coyuca de Benítez cuatro punto ocho son los grados de manera preliminar y los temblores registrados en Jalisco se sintieron en Michoacán, se sintieron en Colima. Así que estamos comenzando a preocuparnos ahora que ya estamos inmersos en el mes de septiembre. Amigos de Jalisco, sabemos también que llegamos a todo el territorio nacional en nuestra señal de Star TV. Comuníquense para que nos reporten. ¿Sintieron? ¿Sintieron los temblores esta mañana en Jalisco? Hay algunos videos que ya comienzan a circular de cómo se inauguran los temblores del mes de septiembre. Los primeros se registraron esta mañana en el vecino estado de Jalisco y ya le presentaré estas imágenes, pero sería bueno que usted desde casita nos diga si se dio cuenta o si tal vez ni siquiera lo percibió, no sólo en Jalisco, también en Michoacán o en Colima, donde nos están reportando que también hasta ya tuvo alcance. Lula Reyes, adelante, buenas tardes. Gracias, Lucero, buenas tardes. Pues ya lo mencionas, tembló esta mañana en Jalisco, en Colima, y también están reportando en Chiapas. Estos temblores de Chiapas ocurrieron durante la madrugada. Uno fue a las tres de la mañana, tres cuarenta horas y otro a las cuatro de la mañana con treinta y cinco minutos. Mientras que los de Jalisco fueron dos, uno a las nueve con cincuenta y tres de esta mañana y otro después de las diez, a las diez treinta y seis. Los dos con epicentro en Jalisco, en Cihuatlán, Jalisco, mientras que en Colima también se sintió, incluso estos sismos de Jalisco se sintieron en la Ciudad de México. Varias personas lo percibieron, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Y la gobernadora de Colima también habla de que, bueno, se sintió este sismo porque estaba muy cerca el epicentro de esta desentidad. Así es de que, pues, septiembre mete los sismos, Lucero. Efectivamente, Lula, creo que hay muchas caras de sorpresa, pero sobre todo de susto, de suspenso por lo que podría ocurrir. Yo recordaba el diecinueve de septiembre que de forma especial ha sido la fecha en la que se han documentado los sismos más espantosos en México, los de los que han sido catastróficos, no solamente con pérdidas económicas por el derrumbe de muchos edificios, sino básicamente por cuántas personas han fallecido en esas fechas con los temblores de un diecinueve de septiembre. Y estamos a ocho, Lula, estamos a once días del diecinueve de septiembre, que ya al menos en dos momentos en México se ha registrado en la misma fecha. Así que creo que hay que ponernos a temblar desde este momento, Lula. Muchísimas gracias. A tus órdenes, Lucero. Muy buenas tardes. Y el uno veintidós cincuenta y siete setenta está disponible desde ahora. ¿Cree que pueda temblar otra vez un diecinueve de septiembre? Estamos preocupados. Septiembre es el mes más con movimientos más sísmicos de todo el año, septiembre. Y ya inauguramos septiembre con los primeros sismos registrados en Chiapas, registrados en Jalisco, registrados en Michoacán y en Colima el día de hoy. Ya daremos cuenta de esto sin duda. En otros temas, en política, podríamos decir que Marcelo Ebrard sigue siendo la noticia porque todavía no ha definido qué camino va a continuar para tomar en este momento. ¿Usted qué prefiere que haga Marcelo Ebrard? ¿Que se quede en Morena? ¿Que se vaya a Movimiento Ciudadano? ¿O que se vaya al Frente Amplio por México? ¿Cuál sería el mejor de los escenarios para Marcelo Ebrard, pero sobre todo para los mexicanos? ¿En dónde le iría mejor al excanciller? ¿En cuál de todas estas opciones? ¿Quedarse en la izquierda, irse a MC o irse al frente con los conservadores? La pregunta, por supuesto, se queda para responder a nuestro centro de mensajes. Vamos ahora contigo, Brian Aguilar. Hay una historia de terror que podría ser digna verdaderamente de una película. Póngale atención, Brian. Buenas tardes. Vamos a retomar la comunicación con Brian Aguilar de esta historia que sucedió aquí en Aguascalientes, en un municipio del interior, en donde todo hace indicar que una persona que es dueña de una funeraria, imagínese nada más dueño de una funeraria, si esto no le hace temblar, no le hace ponerse de nervios el estar conviviendo diariamente con difuntos. Ahora imagínese que dentro de la funeraria, él que era el dueño de esta propiedad, se quita la vida adentro de la funeraria y quien encuentra el cadáver de este dueño de la funeraria es el mismo empleado. Brian, adelante. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte acerca de esta situación, el macabro hallazgo del dueño de una funeraria en San Antonio, en Tetezala, lo encontraron colgado dentro de una sala, donde desafortunadamente, pues, un empleado fue el que dio este hallazgo y bueno, pues, se lo aviso a las autoridades. Además, también te voy a platicar acerca de este hombre que encontraron sin miedo en una bodega y ciudad industrial. Ha salido un dato relevante acerca de esta situación, pues, al parecer comentan que no fue un accidente, que se habría tratado de un homicidio. Te platico los detalles de esta información más adelante. Y en temas internacionales, lo que está sucediendo en el mundo del deporte, nos sigue llamando la atención con Luis Rubiales, este presidente de la Federación de Fútbol allá en España, y este beso, este beso en donde no hubo ningún acuerdo con la jugadora Jenny Hermoso, sigue dando de qué hablar, porque ahora sabemos, mi querido Zuli, que ya este señor, Luis Rubiales, ha sido acusado por la misma Fiscalía Española. ¿Por qué? Por varios temas, entre ellos, la agresión sexual, por besar a Jenny sin su consentimiento, y la segunda por coacción. Así que, estamos por ver qué sucede. Zuli, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucero, amigo? La escucha, muy buenas tardes. Así es, la Fiscalía Española acusó a Luis Rubiales de agresión sexual y coacción. ¿Qué quiere decir eso? Pues utilizar la fuerza o la violencia física y mental para que alguien haga algo en contra de su voluntad, y esto por besar a la futbolista Jenny Hermoso en los labios, su consentimiento, tras lo que fue la final del Mundial Femenino, recordando que Jenny Hermoso puso la denuncia formal ante la Fiscalía, y por ello ya se tomaron cartas en el asunto. También la jugadora, pues prácticamente ya está en territorio mexicano, dejando todo en manos de sus abogados y de las autoridades españolas. Además, también en el tema de la selección nacional, Raúl Jiménez se persila para ser el delantero titular del partido que sostendrá México mañana ante Austria, duelo que se puede seguir aquí a través de la mexicana. Y en actividades de béisbol, bueno, también se da a conocer que un sujeto, una persona fue la que alertó a las autoridades norteamericanas de lo que estaba sucediendo con Julio Urias y su pareja. No fue la jovencita la que llamó a la policía, y además están buscando más testigos para realmente saber lo que sucedió o el grado de agresiones que le dio Julio Urias, el pitcher mexicano, a su pareja. Así es que de eso y mucho más, Lucero, más adelante. Gracias, mi querido Zuli. Y más adelante también le presentaré unas imágenes que van dirigidas sobre todo a los padres de familia para que nos pongan mucha atención. Un papá, un padre de familia, le impidió a una mujer trans que ingresara al baño porque su hija estaba dentro del baño. Y le dijo a esta mujer trans, no entras, y no entras porque eres hombre y porque mi hija está dentro. Quería a la mujer trans entrar a un baño para las mujeres y entonces el padre de familia ofendido le negó el acceso a un baño público. Este padre de familia hizo lo correcto al impedirle el acceso al baño. O si usted, padre o madre de familia, se encontrara en esos zapatos, ¿qué hubiera hecho? ¿Le permitiría que ingresara al baño? O lo mejor es que se esperara que la niña saliera del baño y entonces ingresara. O como se trata de una mujer trans, debió de haber entrado al baño de caballeros. ¿Qué habría hecho usted en esa circunstancia? El papá no lo permitió y el papá no le dio oportunidad alguna de que esta mujer trans ingresara al baño para mujeres. El 1-2257-70 está abierto y todos los temas puestos en la mesa sin duda desde este momento para que comience la discusión. Hola, Lucerito, buenas tardes. Oye, qué casualidad, Lucerito, que esté tiembla y tiembla en los meses de septiembre. Sí, es posible que vuelva a temblar. Buenas tardes, Lucerito. Acuérdense que ya estamos en tiempo, muy cambiado, muy cambiado, donde la tierra, la verdad, está muy alterada. Entonces, sí es posible todo eso, los temblores. Saludos, Lucerito. Yo escucho a la mexicana, ¿no? Que el amigo Marcelo se vaya con Xochitl. Amor con amor se paga para que se le quite al morenista mayor. Y nos vamos directo a la información. Creo que uno de los temas que se ha convertido en tendencia en las últimas horas desde temprano son los sismos. Estamos inaugurando ya el mes de septiembre con los primeros temblores. Septiembre de manera histórica ha sido catalogado como el mes, el mes en donde hay más actividad sísmica y ya lo documentamos desde esta madrugada, desde las primeras horas de este viernes y durante toda la mañana de hoy viernes 9 de septiembre. Aquí algunas de las imágenes que comenzaron a circular en la red. Y esto, esta imagen es de Cihuatlán allá en el vecino estado de Jalisco, en donde una persona graba, digamos, como una pileta de agua y se ve el movimiento del agua. Era como una alberca y es muy evidente, es muy notorio que hay un movimiento ahí extraño y estamos hablando de este temblor de 5.9 grados que se estaba reportando en Jalisco. Y en Jalisco no sólo tembló una vez, tembló en dos ocasiones. Además de esta pileta, hay otras imágenes en donde personas que estaban en algún edificio público comenzaron a ser evacuadas porque estaba temblando y sí, sí se sintió. Los jalisquillos decían, sí se sintió, nos tuvimos que salir. Digamos, es parte del protocolo de protección civil que salgan de estos edificios para evitar cualquier riesgo, porque sabe que después de un sismo vienen las réplicas de los temblores y son, le digo, las primeras imágenes de los primeros temblores con los que estamos inaugurando el mes de septiembre y eso nos mantiene nerviosos. Nerviosos por lo que representa septiembre, nerviosos porque estamos cerca del 19 de septiembre, en donde en México nos ha ido bastante, bastante mal en estas fechas. Vamos hasta el vecino estado de Jalisco con nuestro corresponsal Fernando Roldán para que nos platique pues cómo les fue en Jalisco, cómo amanecieron con estos temblores. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y sí, como lo mencionas, inició septiembre, iniciaron los primeros temblores en este mes y como lo mencionas, pues la preocupación y la incertidumbre ya embarga a todos los zapatillos, a todos los jaliscienses, luego de estos dos sismos que se registran durante la mañana de este viernes, recordar que el año pasado, pues hubo un saldo mortal de cinco personas, por lo tanto, pues ya comienza el miedo, comienza la preocupación por parte de los zapatillos. Y todo inició a las diez de la mañana, donde se registró el primer sismo con magnitud de cinco punto siete, con epicentro ochenta y nueve kilómetros del oeste de Jalisco. Este se percibió precisamente en toda la zona costera, en parte del área metropolitana, y señalar que se percibió de manera fuerte en lo que viene siendo Puerto Vallarta, que provocó justamente la evacuación de cientos de hoteles, también de edificios públicos, donde las imágenes han circulado a través de redes sociales, donde todos los turistas que se contaban precisamente de vacaciones en la zona costera, pues salieron de los edificios y se percibían. Les tomó por sorpresa, ¿no, Fernando? Después de todo esto, que ya han pasado algunas horas del sismo, ¿se ha reportado alguna réplica? ¿Se tienen, no sé, reporte de daños de personas lesionadas? Sí, justamente después de este primer temblor de magnitud de cinco punto siete, en cuestión de minutos se registró la réplica con cinco punto ocho, este también allá por Cihuatlán, justamente a escasos cuatro kilómetros de donde ocurrió el primero. Este sí se sintió con mayor con saber si se sintió más intensidad en toda la área metropolitana de Guadalajá, donde pues cientos de personas salieron de los edificios públicos, escuelas también, pues hacían la evacuación de todos los pequeños para precisamente pues resguardar su seguridad justamente después de que se registraran estos. Hasta el momento lo que se ha informado por parte de Protección Civil del Estado, en todos los recorridos que se han hecho tanto en edificios, hoteles, escuelas y primarias, hasta el momento no se reporta ninguna afectación. Bien. En estructura y tampoco se registra alguna persona que esté lesionada, sin embargo, pues si continúan estos recorridos para poder descartar completamente que no haya habido ninguna afectación, por lo pronto no hay ninguna persona lesionada, afortunadamente estos dos sismos que pues nos sorprenden durante este viernes 8 de septiembre a todos los jaliscienses y también pues un algo que dieron un dato muy importante que dieron las autoridades sobre estos dos sismos es que no, esto no va a generar una alerta de tsunami, se espera que esta causa del sismo que ocurrió esta mañana no genere precisamente pues la que se genere un tsunami, así que pues también un poco de calma para también para todos y más en específico a las personas que viven en la costa de Jalisco y de Nayarit luego de estos dos sismos, igual está al pendiente, las autoridades también hacen las recomendaciones de en cuanto escuchen la alerta sísmica, pues evacuar de manera oportuna, de manera ordenada, para evitar cualquier tipo de accidente también en estos trabajos preventivos. Claro. Fernando, pues te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada desde Jalisco y que de primera mano nos compartas qué fue lo que sucede durante esta mañana. Gracias, gracias Ferroslan. Gracias Lucero, estamos muy pendientes de todo lo que ocurra acá en el estado de Jalisco. Y estamos hablando solamente, gracias Fernando, de lo que aconteció esta mañana en el estado de Jalisco, pero no es el único sitio en donde tembló, en donde hubo sismos. Desde esta madrugada Lula Reyes se estuvo sintiendo en Chiapas y luego esto que ocurrió en Jalisco también tuvo consecuencias en Michoacán, también se sintió en Colima, también se sintió hasta en la Ciudad de México. Entonces, empezamos a sentir nervios. Lula, buenas tardes. Gracias Lucero, buenas tardes. Vaya que sí sentimos nervios, porque septiembre, bueno, pues ha sido el mes más fatídico, con sismos que han dejado muchísimas víctimas y claro, también en cuanto a los inmuebles dañados. Pero bueno, empezamos con esta madrugada, confirman que dos sismos se sintieron hoy en tonal a Chiapas. El servicio sismológico reportó el primer sismo a las cuatro de la mañana con treinta y cinco minutos, pero luego dijeron que no, antes ya se había presentado otro sismo a las tres de la mañana con cuarenta minutos y el epicentro fue ahí mismo en tonal a Chiapas y la magnitud fue de cuatro punto uno. Bueno, entonces esta mañana, luego de estos sismos que se sintieron en Jalisco, como ya lo mencionaba el compañero, bueno, pues también se sintieron en la Ciudad de México. El sismo se sintió principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, incluso el cincuenta por ciento de los trabajadores administrativos del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, ya no trabajarán en lo que resta de este día, de este viernes, precisamente por el temor que les implicó, bueno, pues sentir este sismo, que se lo sintieron bastante fuerte, según dijeron los propios trabajadores. Y bueno, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, reportó que el temblor también fue perceptible en Colima, por lo que se activaron los protocolos de seguridad. La gobernadora descartó daños hasta el momento en el estado, luego de estos dos sismos que se sintieron en Jalisco. Pero no fue todo, hace unos momentos también se registró otro sismo en Guerrero, este fue en Coyuca de Benítez, el servicio sismológico está reportando un sismo a las 13 horas con 27 minutos, a 11 kilómetros al sur de Coyuca de Benítez, y bueno, pues primeramente se habló de una magnitud 4.8, pero minutos después, el propio servicio sismológico la está ajustando a 4.6. Así de que, bueno, fue una mañana de sismos, aunque se están reportando también algunas réplicas, principalmente en Chiapas, y ya lo mencionabas, en Michoacán, en donde también se sintieron estos sismos de la mañana, principalmente el de las nueve de la mañana, que fue el más intenso, así de que porque fue una duración de un minuto, según dice el propio servicio sismológico. Además, en Colima también se están hablando de varias réplicas de menor magnitud, incluso la que más fuerte se sintió fue de 3.1, sin embargo, bueno, también fue perceptible. Es el reporte que tengo por ahora. Muchísimas gracias, Lula, por lo completo de este reporte. Fíjese que nos preocupa por varias cosas. Estoy viendo en los datos del Servicio Sismológico Nacional, el primero que se registró fue justamente durante esta madrugada del que ya nos platicaba Lula allí en Chiapas, y el 7 de septiembre de 2017, es decir, hace seis años, se registró uno, pero de una magnitud importante, 8.2 grados en el Golfo de Tehuantepec, al suroeste de Pijijiapan, allí en Chiapas. Hace seis años se registró en Chiapas, hoy, seis años después, se vuelve a registrar en Chiapas con una intensidad muy baja, pero al final del día se repite durante la misma fecha. Estamos también reportando los de Jalisco, pero este particularmente llama la atención que sea el mismo día, en el mismo lugar, pero con intensidades diferentes. El que ocurrió en el 2017, fíjese que estoy viendo que hubo por lo menos 482 réplicas, solamente dos días después de que se registró allí en Chiapas, esto provocó la muerte de 99 personas, 79 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro más allá en Tabasco. Así que le digo, sentimos terror, sentimos miedo, sentimos ansiedad porque estamos muy cerca del 19 de septiembre. El 19 de septiembre es cuando más daños han ocasionado los temblores en nuestro país y estamos exactamente a 11 días de ese 19 de septiembre catastrófico en la historia de México y le pregunto, ¿cree que se vuelva a repetir? ¿Cree que vuelva a temblar el 19 de septiembre? La última ocasión que lo reportamos fue justamente también el año pasado. Temblará en este 2023. 1-22-57-70, el centro de mensajes abierto, ya regreso. Buenas tardes, Lucerita, yo escucho a la mexicana. Yo pienso que hizo bien porque debe de haber baños para transsexuales, porque de todos modos siguen siendo hombres y no sabemos qué intenciones tengan. Ya escucho a la mexicana con Lucero Álvarez, sí, hizo lo correcto, Lucero, sí, hizo lo correcto, porque una cosa de que sea trans y otra cosa de que ya se quieran mezclar en los sexos. Es correcto, Lucerito, hizo lo correcto, el vato tuvo que haber entrado a un baño de vatos, no de mujeres. Yo igual no lo hubiera dejado entrar, Lucerito. Una cosa es lo que te sientes y una cosa es, este, ahora sí que lo que eres bien. Buenas tardes, no insistan opositores, el 2024 ya está para Morena. Lucerito del día y de la tarde, el papá que no dejó pasar a esa persona trans. Muy bien, señor, muy bien, lo felicito. ¡Ey! ¿Buscas trabajo? Asiste este jueves a la Bolsa de Empleo a partir de las 9 de la mañana en Palacio de Gobierno. No olvides tu solicitud de identificación oficial en El Gigante de México. El que busca trabajo, encuentra Gobierno del Estado. Comenzamos la construcción de un nuevo modelo ciudadano en el servicio del agua, MIA, Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes. Será un organismo con un consejo ciudadano que se encargará de mejorar la cobertura, la continuidad y que garantice tarifas justas para todas y para todos. Cada persona genera al día un kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos, al año en 365 kilos y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. La ciudad de tu vida. Disponibilidad de los sistemas de información en México. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. En la actual CNDH, nuestra prioridad es la defensa de los derechos del pueblo. Tan solo de enero a junio recibimos más de 31 mil quejas y atendimos a más de 74 mil personas, los números más altos en la historia de la comisión. Además, hemos emitido el mayor número de recomendaciones en el menor tiempo. 84% por casos del sexenio actual y 16 por hechos que se encontraban archivados o desatendidos. En la CNDH, defendemos al pueblo. ¡Ey! ¿Buscas trabajo? En septiembre, los jueves de Bolsa de Trabajo te esperan en las instalaciones de Pico 13, justo en el salón de exposiciones a un costado del Hospital Hidalgo, ofreciendo más de mil vacantes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El que busca trabajo, encuentra Gobierno del Estado. Si confías en Oxo Gas, tienes más litros completos, más rendimiento para tus vueltas, más estaciones seguras, más servicios para tu auto, más puntos usando Spin Premia, más productos de regalo en Oxo, más confianza para el camino. Oxo Gas. Carga más, recibe más. Sábado 9 de septiembre. Guerra de escenarios. En el Pedregal de la Gloria, presinta Luz Ávila. La nueva estrategia. Y Grupo Teranes. Preventa 250, venta de boletos en taquillas del Pedregal de la Gloria y lugares de costumbre. Únete a sistemas de arnés SKIS mexicana. Requisitos, sexo indistinto, escolaridad mínima primaria, experiencia no necesaria y disponibilidad de horario. Ofrecemos prestaciones superiores a las de ley, utilidades garantizadas, fondo de ahorro, bono de puntualidad y asistencia, comedor, transporte y más. Te esperamos en planta San Francisco. Avenida Japón ciento veintiséis, parque industrial en San Francisco de Oromo. WhatsApp cuatro cuatro nueve dos sesenta y cuatro ochenta y uno noventa y seis. Mugres llantas viejas. Mugres rines viejos. Tu carro se ve viejo. Si quieres que tu auto se deje de ver viejo. Ven a Rubalcaba Motorsport. Visítanos en Avenida Independencia mil ciento once. Casi esquina Yucatán. Fraccionamiento el plateado. Rines y llantas Rubalcaba Motorsport. En Amura queremos que vivas de la mejor manera. Por eso elegimos las mejores amenidades de Rancho Santa Mónica, como alberca, casa club, gimnasio, terraza y canchas multiusos. Conoce más de este proyecto residencial y llama al ochocientos dos ochenta y tres dos ochenta y tres cinco. Conoce la exclusividad de Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Agencia de viajes traslad solicita ejecutivos de venta con una experiencia comprobable. Además solicitamos operadores con licencia federal preferentemente. Entrevista en agencia de viajes traslad de calle Guadalupe número doscientos cuatro frente al templo. De diez y media de la mañana a una de la tarde. Presentarse con solicitud elaborada. Cremería Agropecuario, el lugar entre la fresca tradición, la frescura y calidad, el trato amable de amistad. Siempre los mejores precios y productos aquí encontrarán. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. En Suriana celebramos el mes más mexicano. Lleva el six pack de cerveza, carta blanca o superior en lata a cuarenta y cuatro noventa con cien puntos. Y además, six pack de Mikeloff o Amstel Ultra en lata o botella a solo cuarenta y nueve noventa con cien puntos. Suriana, la de todos los mexicanos. Al once de septiembre aplican restricciones, evita el exceso. Esto nos va a sorprender. Discovery Channel ya forma parte de Star TV. Descubre con los tuyos el sentido de Discovery H&H, Discovery Channel, Discovery Kids, Animal Planet y Turbo. Solo en Discovery. Discovery Channel ya está con nosotros. Discovery Channel ya está en Star TV. Uno cuarenta y seis veinticinco cero cero. Van Gogh de Inmersive Experience Aguascalientes. Cinco salas. Galardonada como la mejor experiencia inmersiva por USA Today. Del tres de agosto al ocho de octubre en el centro de convenciones Aguascalientes. Boletos en van gogexpo.com.mx y Get One. Corta temporada. Sigue la temporada de ahorros en Home Depot. Aprovecha que al comprar una cubeta de pintura premium interior o exterior satinado marca verde llevas un galón de la misma pintura gratis. Además con tarjetas de crédito Citibana Mex te bonificamos diez por ciento en compras a quince o dieciocho meses sin intereses en tienda y en línea. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en home Depot.com.mx hasta septiembre 10. Ya llegaron las lluvias y productos que dos tiene los insecticidas en spray y espirales para que los insectos y mosquitos no te fastidien y para que los elimines en un dos por tres. Encuéntralos y pídelos en Navarrotes Casablanca y Medicinas Martínez. Como mamá solo puedo pensar, quiero todo para mi bebé. Descubre el departamento de bebés en Coppel y conoce lo nuevo de carters y baby colors. También encontrarás zapatos, ropa y juguetes que podrás estrenar con tu crédito Coppel. Para conocer más, visita coppel.com. La app Coppel y el módulo en tienda. Mejora tu vida. Coppel. Mándanos tu opinión al WhatsApp de La Mexicana. 449-122-5770. Hola, buenas tardes, Lucerito. Mira, yo pienso que el señor hizo bien. Y pues que mejor hagan un baño para hombres, uno para mujeres y uno para trans. Para así no enojarnos. Que pases bonita tarde. Buenas tardes, Lucerito. Muy bien por ese señor. Hizo lo correcto. En los baños de mujeres no hay miquitorios. Lástima. Lucerito, Lucerito, bueno, pues qué buena onda y qué buena actitud la del señor para proteger la integridad de su hija, de no haber dejado de entrar al baño de las mujeres al trán. Qué bueno. Buena hora, señor. Soy Lucero Álvarez en La Mexicana 91.3 y sigue disponible al alcance de su mano el 1-22-5770 para que se comunique y nos dé la opinión de esto que ya más adelante le voy a presentar. El video ya está listo, pero en unos instantes más. Así que conéctese a través de todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, hablemos de seguridad pública. Uno de los estados considerados, pues en los últimos tiempos, en esta época moderna inseguros, es el estado de Zacatecas. ¿Cuántas veces reportamos la poca seguridad que hay en las carreteras, que no podemos viajar hacia Zacatecas, que levantaban a las personas, que les quitaban las camionetas? Bueno, tenemos ejemplos claros. Esta familia de comerciantes que se trasladaron a conseguir biznagas allá al vecino estado, desaparecieron cuatro hombres y que hasta el momento no han sido identificados. Pues hasta ahora nos reportan que a pesar de esto que yo le estoy mencionando, que ahora sí es seguro viajar a Zacatecas. ¿Es en serio que es seguro viajar a Zacatecas con cuántas personas que han sido desaparecidas en Zacatecas? ¿Es en serio lo que nos tienes preparado, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucero, buenas tardes, Auditorio de la Mexicana. Pues sí aseguran que ya es más seguro viajar a Zacatecas y es que derivado de un convenio que se firmó entre la Cámara Nacional de Comercio de Aguascalientes con la de Zacatecas, se ha logrado establecer con las autoridades de ambas entidades una vigilancia extrema en la carretera Aguascalientes-Zacatecas, por lo que ya hay mayor seguridad y comerciantes que diariamente deben hacer viajes entre ambas entidades, pueden hacerlo sin temor de ser víctimas de la inseguridad. Esto lo aseguró el presidente estatal de la Canaco, Miguel Ángel Brestazolís. Escúchemos lo que indico al respecto. La seguridad se ha incrementado en la carretera Aguascalientes-Zacatecas. Sabemos específicamente que de aquí a Rincón de Rombos no existe ningún problema. Sabemos que en la parte de Zacatecas y Guadalupe la seguridad está perfectamente clara y la Cámara de Comercio de Aguascalientes y la Cámara de Comercio de Zacatecas estamos celebrando un convenio para establecer con los de, con las entidades, las autoridades policiales de Zacatecas y de Aguascalientes una vigilancia extrema en el tramo Aguascalientes-Zacatecas. No obstante, admitió que sigue siendo un problema el desplazarse a Jalisco y a Guanajuato. Hasta aquí con la información. Gracias, Liliana Ramírez. Yo tengo mis reservas. No sé usted que, que sí viaja por las carreteras de México, que viaja hacia Jalisco, que viaja hacia Guanajuato y utiliza también la carretera hacia Zacatecas. ¿Que Zacatecas ya es seguro de viajar? Ojalá que eso le digan a los familiares, le digo de estos cuatro hombres desaparecidos en Trancoso, Zacatecas. No sabemos nada de ellos y nos insisten en que es seguro. Creo que a veces deberían de ser un poco más responsables en las declaraciones que hacen para no decirle a la gente mentiras y que entonces se tomen la libertad de viajar y sean víctimas de la delincuencia. No creemos que sea seguro viajar a Zacatecas, que los militares mantienen esta vigilancia en las fronteras con Aguascalientes, colindantes con Zacatecas, colindantes también con Jalisco. Héctor, buenas tardes. Guardia Nacional y Policía Estatal mantienen reforzada la seguridad en las fronteras del Estado para evitar que penetren delincuentes, así como también a la vez puedan ingresar armas y droga a esta entidad. Así lo señala el Secretario General de Gobierno, Florentino Reyes Berlie, tras indicar que si bien no hay detectados puntos críticos dentro del Estado, el principal riesgo son las fronteras por la colindancia principal con Zacatecas y Jalisco. Pues críticos como que sean zonas, puntos rojos, no, pero todas las fronteras son lugares donde tenemos que estar siempre vigilantes de que no se nos meta nada que no queremos aquí adentro. Y así continuará. Así continuará. Dijo que no se puede descuidar a Aguascalientes si no quiere contaminarse por los problemas de violencia que hay en entidades vecinas. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Gracias, Héctor García. El tema está sobre la mesa. Si usted es de los que viaja y sí, le ha tocado que esté más vigilado Zacatecas, que sea más seguro Zacatecas, que más bien haya sido víctima usted de la delincuencia en otras latitudes, repórtese. Pero se antoja difícil esta situación. Brian Aguilar, vamos contigo a la información policiaca. Buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte acerca de un suicidio que se originó dentro de un... ...noche donde un empleo de la funeraria estaba tratando de llegar hasta este sitio que, como te comento, se encuentra en esta comunidad. Cuando llega hasta la funeraria López, que está ubicada en la calle Plutarco Elías Calles, cerca del jardín principal de esta población de San Antonio de Tepesada, pues empieza a hacer sus labores de manera normal, de manera común. En eso se da cuenta que en una de las capillas funerarias, en unas capillas ardientes, pues en ese momento estaba colgado su propio patrón, el señor José Isabel López Marín, de 41 años de edad. Imagínate el macabro hallazgo. Muy bien, este hombre. Pues en ese momento llamó al servicio de emergencia en 911, se presentaron elementos de la policía municipal y también elementos de Licea para tratar de checar a este hombre de 41 años de edad, de nombre José Isabel, y saber si todavía contaba con signos vitales o no. Desafortunadamente, nada pudieron hacer debido a que este hombre ya había muerto. Tenía varias horas de que se había colgado en la funeraria y, bueno, pues nadie se había dado cuenta de esta situación. Posteriormente, los elementos de la policía ministerial tuvieron que arribar a la zona y, al igual que elementos de servicios periciales, llegaron al sitio para poder hacer el levantamiento de indicios y posteriormente trasladar el cuerpo sin vida al servicio médico forense. Es la información más importante que tenemos hasta este momento en materia de policía que lo sueló auditorio. Muy buenas tardes. Qué espantoso, Brian. Imagínate si de por sí es complicado trabajar en una funeraria. Yo creo que debes de tener temple, debes de no tenerle pues miedo a la muerte para trabajar en este tipo de sitios para ser propietario de una funeraria y lo curioso es la persona que era dueña de la funeraria es la persona que se suicida y lo que nos preguntamos, Brian, es ¿sabemos por qué? ¿Cuál fue la causa que lo orilló a quitarse la vida? Fíjate que cuando pudimos conocer esta información, pues bien lo comentas, yo creo que es difícil imaginarse por lo que estaba pasando ese empleado y, bueno, pues en algún momento que nosotros hemos llegado a reportear a este tipo de lugares donde una persona está colgada, es impactante. Ahora imagínate con este empleado que, bueno, pues en algún momento convivía con este hombre todos los días. Sí, sí, sí. Encontrarlo colgado y dentro de esa misma funeraria. Y tu jefe, además. Qué horrible. Pero ¿se sabe por qué se quitó la vida o no? No, hasta este momento no se ha dado a conocer esta situación. De hecho, pues los familiares no han dado información concreta a los elementos de la policía ministerial. Si es que este hombre estaba pasando por alguna situación divergente, no económico, no. Pero los empleados comentan que, bueno, pues sí lo habían visto un tanto cabizbajo en días pasados. Entonces, pues no, no se ha dado nada concreto hasta este momento acerca de esta historia, Lucero. Es que mientras no se sepa cuál es la causa que le orilló a quitarse la vida, imagínate cuántas teorías no pueden comenzar a rumorarse, ¿no? Y más porque, pues el lugar en donde se encontraba trabajando, el negocio que él había emprendido es justamente trabajar con muertos, trabajar con difuntos. Entonces, por eso es que nos llama mucho la atención y nos gustaría conocer qué es lo que había detrás para entender, digamos, el contexto de la historia. Pero bueno, Brian, muchísimas gracias. Al contrario, Lucero, muy buenas tardes. Imagínese nada más, el dueño de la funeraria se quita la vida dentro de la funeraria y lo hace colgándose. Qué cosa tan espantosa, sin duda. Deben de cambiar los anuncios de los baños en vez de hombres y mujeres que digan urólogo y ginecólogo. Buenas tardes, Lucero. Está bien que ese señor no haya dejado entrar al baño, a ese trans. Mejor que vayan cargando su bolsita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo opino que estuvo bien el señor en no haber dejado entrar al trans, ese, al baño de mujeres. Lucerito, Lucerito, yo escucho a la mexicana. Buenas tardes, mi Lucero. No, Lucerito, ¿qué va a ser seguro Zacatecas, Lucero? Yo soy de por allá, Lucerito. Ay, nomás pregúntales a los radioescuchas que nos escuchan acá del lado de Loreto, de San Marcos, Villa Hidalgo y Pinos. Pregúntales, ¿cómo está para allá, Lucerito? Vamos a lo viral de las redes sociales. Este video de un padre de familia que le impide a una mujer trans que entrara al baño donde se encontraba su hija pequeñita ha sido tendencia en las últimas horas. En esta plataforma de ex, lo que antes conocíamos como Twitter. Le voy a narrar primero de qué se trata y entonces vamos a ver el video. El señor, el padre de familia, lleva a su pequeña a que haga sus necesidades fisiológicas, la lleva al baño, al baño de mujeres, porque es una niña y resulta que mientras él esperaba a su hija fuera del baño, llega una chica, una chica trans, y entonces quiere ingresar al baño de las mujeres y el señor le pone un alto, le dice, no entras y no entras porque eres hombre. Eso es lo que le dijo a esta mujer trans de cabello color claro, llevaba unos lentes, vestida con short de mezclilla, playera morada y unas sandalias. Esto fue lo que ocurrió y es lo que en este momento de lo que se habla en las redes sociales. Fíjese que mientras estamos viendo eso, lo que resulta es que este hombre y la mujer trans están discutiendo, se enfrascan en la discusión en la que el hombre, el padre de familia le dice, no vas a entrar, no vas a entrar al baño y si lo haces, si te metes a este baño vas a tener problemas. La mujer trans evidentemente estaba ofendida, estaba enojada y ella dice, es que no soy un hombre, no soy un hombre, nací intersexual y el padre de familia muy enojado le dice, no es así, a ver, actúa como un hombre, porque eres un hombre, no me digas que eres intersexual. Y aquí está el video que se ha hecho viral en las redes sociales, padre de familia negando que una mujer trans ingresara al baño de mujeres donde se encontraba su pequeña hija. A ver, padre de familia, ¿tiene hijas? ¿Qué opina sobre esto? ¿El papá hizo lo correcto al impedir que la mujer trans entrara al baño de mujeres? ¿O usted qué hubiera hecho en ese escenario? Si usted fuera el papá de la pequeñita que estaba en el baño, no habría dicho nada, le habría permitido la entrada o habría hecho lo mismo que este padre de familia. El 1-22-57-70 disponible, en donde ya puede opinar. Cada persona genera al día un kilo de basura. En un mes, esto se convierte en 30 kilos. Al año, en 365 kilos. Y si lo multiplicas por una familia promedio, son 1,460 kilos. Recicla y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. La ciudad de tu vida. Vía residencial. Se distingue por la ubicación privilegiada. Excelentes acabados en fachada e interiores. Cuatro modelos con espacios dignos de un hogar. Conoce este proyecto al 800-283-283-5 y brinda con nosotros en tu nuevo hogar. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Si tienes experiencia en trabajo de campo, gestor de cobranza, notificador o ayudante general en Veolia, tenemos un lugar para ti. Envía tu solicitud a carla.hernandez.veolia.com o asiste en un horario de 9 a.m. a 1 a.m. A José Antonio 115, Parque Industrial, Siglo XXI. Tú puedes formar parte del talento de Veolia Aguascalientes. Pon mucha atención. Clínica La Guardia quiere ayudar a todos los niños que tengan estabismo y se les desvíe un ojo. Si tienes un familiar o conocido, se puede operar de su ojo por $12,000 pesos. Agenda una cita al 449-331-9631 y 331-9641. Promoción exclusiva para niños menores de 12 años. Estamos en frente de la Clínica 1 del INSS. Cédula de Especialista 822-6349. Autorización ICEA. S20-15-1090-1A. A partir de ahora, todos los lunes son de basura que no es basura. Te invitamos a que durante la semana separes tu PET, aluminio y cartón. Y todos los lunes no tires basura en los contenedores y solamente deposites el material reciclable para que sea más fácil aprovecharlo. Evitemos que acabe enterrado en el relleno sanitario y construyamos un mejor futuro para la ciudad de tu vida. Estás escuchando Infolinia con Lucero Álvarez al terminar La More y el Peregrino en La Mexicana 91.3. ¿Listo para ganar un viaje todo pagado a la playa con Finber? Invierte en bienes raíces y participa en la rifa Finber 2023. Genera hasta un 18% anual y ten la oportunidad de ganar premios increíbles. Llama al 449-425-5060 o envía un WhatsApp. Visítanos en Centro Comercial Galerías y cambia tu vida. Finber, invierte para ganar. El pariente más mexicano ya tiene preparado un dulce batallón con las golosinas más revolucionarias. El Castillo del Pariente. Gómez Faría 130 en el centro. Únete a sistemas de arneses KIS Mexicana. Requisitos, sexo indistinto, escolaridad mínima primaria, experiencia no necesaria y disponibilidad de horario. Ofrecemos prestaciones superiores a las de ley, utilidades garantizadas, fondo de ahorro, bono de puntualidad y asistencia, comedor, transporte y más. Te esperamos en Planta San Francisco. Avenida Japón 126, Parque Industrial en San Francisco de los Romo. WhatsApp 449-264-8196. ¿Cómo describiría en una sola palabra a STIL? Para mí STIL son motosierras, desbrozadoras, hidrolavadoras. Muy bien. Es calidad. STIL es seguridad. Es inspiración. Claro. Para mí STIL es fuerza. Es creación. STIL. Y en una sola palabra. Una sola. STIL es inspiración. Visita contactoestil.com. STIL, equipos que inspiran. Los motores de NASCAR México Series llegan al óvalo Aguascalientes con el gran premio Aguascalientes, el gigante de México. No te lo pierdas el próximo 10 de septiembre. Venta de boletos en THTickets.mx. Sigue nuestras redes sociales para conocer más información sobre la carrera. La adrenalina se encuentra al límite. Esto es NASCAR México Series. Sigue la temporada de ahorros en Home Depot. Aprovecha que al comprar una cubeta de pintura premium interior o exterior satinado marca verde llevas un galón de la misma pintura gratis. Además con tarjetas de crédito Citibana Mexte bonificamos 10% en compras a 15 o 18 meses sin intereses en tienda y en línea. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot.com.mx hasta septiembre 10. Porque tú lo pediste, Expo Tu Casa en Evolución está de vuelta. Regresa la oportunidad de encontrar tu casa con excelentes promociones y sorpresas. Visítanos este 30 de septiembre y primero de octubre en Plaza Galerías. Más información en nuestras redes sociales no te lo puedes perder. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Corre ya por tu papel, Vogue Renovado. El supergigante es... En Chodragui por ti cuesta menos. Tres por dos en todos los lavatrastes salvo. Del 8 al 11 de septiembre. Él es Juan. Otra vez se le fue el camión. Se quedó atorado en el tráfico y llegó tarde al trabajo. ¡No seas como Juan! Porque tú lo pediste, regresa. ¡Motorízate de Muebles América! Del 1 de septiembre al 31 de octubre. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. En mi arropecuario, en lugares de la fresca tradición. La frescura y calidad, el trato amable de amistad. Siempre los mejores precios y productos, aquí encontrarán. En Amura queremos que vivas de la mejor manera. Por eso elegimos las mejores amenidades de Rancho Santa Mónica, como alberca, casa club, gimnasio, terraza y canchas multiusos. Conoce más de este proyecto residencial y llama al 800-283-2835. Conoce la exclusividad de Amura Residencial. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. Suavidad y precio que te cuida. Calidad para toda la familia. Es el rey que contigo está. Un papel que te va a encantar. King Blue, el rollo de tu vida. Fíjelo en tu tienda favorita. Un aplauso para ese señor que no dejó pasar a ese tipo al baño de la niña. ¿Cómo iba a entrar? Yo hubiera hecho lo mismo. Muy bien hecho, señor. Muchas felicidades. Buenas tardes, Lucerito. Muy buenas tardes. No, no, pues directito. Tenía que entrar al de los hombres, al baño de los hombres. Si no le hace que ande disfrazado de mujer, pero tenía que entrar al baño de los hombres. Imagínate, pura, eso a gente mañosa. Yo escucho a la mexicana. Soy Lucero Álvarez. En la mexicana 91.3, ayer le dábamos cuenta de una de las historias que hoy se ha convertido en un tema nacional, en nacimiento de una bebé migrante aquí en Aguascalientes, una pequeñita que la bautizaron como Mía. Venían en un tren precisamente del sur de América y en su paso por Aguascalientes aquí se detuvieron para que diera a luz esta mujer que venía embarazada. Y ya entendemos que después del nacimiento de Mía ha emprendido de nueva cuenta su viaje, ¿no?, a conseguir el sueño americano. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Buenas tardes al auditorio. Mía en estos momentos se encuentra con su familia aquí en Aguascalientes. Están tratando de regularizar su situación migratoria. Sin embargo, Lucero, continúa la crisis migrante. Déjame comentarte que tras dos días varados en Aguascalientes arrancó nuevamente el tren migrante. La mañana de este viernes arrancó desde el Chicalote, en San Francisco de los Romos, el ferrocarril que llevaba a bordo a cerca de dos mil migrantes centroamericanos originarios de Ecuador, Honduras y Venezuela, dentro de los cuales se encontraban infantes, mujeres embarazadas, adultos de la tercera edad, quienes se vieron en la necesidad de acampar en la zona en lo que se restableció el servicio. Tras el apoyo de los elementos de Cruz Roja, Protección Civil, el Ayuntamiento de San Francisco de los Romos y contingentes de la sociedad civil, estos dos mil migrantes recibieron atención médica, hidratación y alimento. De acuerdo con el jefe de información de la Cruz Roja, fue necesario el traslado a centros de salud de al menos diez migrantes, quienes presentaban cuadros de deshidratación, golpes de calor, alergias, problemas respiratorios, entre otros. Escuchemos a Agustín Vallejo, jefe de prensa de la Cruz Roja Mexicana. Hicimos el traslado de diez pacientes, entre adultos, infantes y algunos menores. Ocho se fueron al centro de salud de San Pancho y dos más, un niño de nueve años y un pequeño de siete meses al hospital Tercer Milenio por cuestiones, el primero por un problema de amibiasis y el pequeñito por un problema de cuestiones respiratorias por el clima. Los demás presentaban como que alergias, no sé si algún medicamento por el sol o cosas de esas. La verdad es que muy, muy tranquilos por fortuna. Luego del descarrilamiento de doce vagones acontecido en el estado de Zacatecas, que obligó a este tren a detenerse aquí en Aguascalientes. Finalmente, Lucero, esta mañana retoma su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Yalma Rontek. En otros temas, permítame compartirle que ya está confirmada la fecha para el primer informe de la gobernadora Tere Jiménez y será el próximo 29 de septiembre. Adelantan que será un concepto innovador, diferente y que ahora se realizará para empezar. En la Plaza de Toros Monumental van a preparar varias sorpresas para el pueblo. Al tiempo que se esperan invitados especiales de la política nacional, es lo que informa el secretario de Comunicación, Enrique de la Torre. El primer informe ya como gobernadora, esto será el 29 de septiembre, a partir de las 7.30 de la tarde, para dar comienzo a las 8.00, también en un lugar que es la Plaza Monumental, traemos varias sorpresas por ahí preparadas, pero es un informe digno a los excelentes resultados que ha dado en este primer año la gobernadora Tere Jiménez. Y cerramos con Broche de Oro, la información deportiva Zuli, buenas tardes. ¿Qué tal Lucero, amigo? Redescucha, muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad del fútbol internacional, es que la Fiscalía Española acusó a Luis Rubiales, el ex directivo, presidente de la Federación de Fútbol Real de España, lo acusó de agresión sexual y coacción por besar a una futbolista, es decir, a Jenny Hermoso en los labios sin su consentimiento, tras la final del mundo femenil, que por cierto España pues enganó a Inglaterra, así es que ya las autoridades legales han determinado y han tomado cartas en el asunto y se espera una fuerte sanción para este directivo que por cierto también está castigado por la FIFA durante 90 días, está inhabilitado, así es que grandes problemas presenta este ex directivo Luis Rubiales. En el tema de la selección nacional, Raúl Jiménez se perfila como centro delantero titular ante la elección que presenta Santi Jiménez, va al partido que sostendrá mañana la escuadra tricolor ante Australia, donde usted lo puede seguir a través de Star TV. En actividad de béisbol se da a conocer que, bueno, pues una persona, un hombre fue el que alertó a las autoridades norteamericanas de la agresión que estaba sufriendo la pareja de Julio Urias el domingo anterior por la noche y además, bueno, pues están buscando más testigos luego de que se dieran a conocer algunos videos por parte de la gente que estaba cerca del lugar y esto, bueno, de alguna manera puede perjudicar bastante al pitcher de Culiacán en Sinaloa y también en la Liga Mexicana de Béisbol, el día de hoy el primer capítulo de la gran final entre Unión Laguna ante Pericos de Puebla, serie que usted puede seguir en vivo a través de Star TV. Hasta aquí con la información, Lucero, muy buenas tardes. Al contrario, Zuli, muchísimas gracias. Ya conocieron a Bruno Cucina, es este restaurante italiano que está en el Centro Comercial Galerías y que usted puede entrar a través de la Avenida Independencia. No espere más y déjese consentir por Bruno Cucina. En Veoli están utilizando tecnología de punta para recuperar agua que se está perdiendo a través de las fugas que no son visibles, así que esto, lo que están haciendo a través de este trabajo es la recuperación del agua y se habla de por lo menos 2 millones 300 mil por día lo que se está recuperando de manera automática con estos trabajos que se están realizando. Nos vamos, excelente fin de semana, gracias a todo el equipo y a usted de manera especial. El lunes, aquí lo espero puntual a las dos. Hasta aquí la información, pero sigue informado en nuestras redes. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba luceroálvarez. En Soriana, 25% de descuento en tequila reposado José Cuervo tradicional, 950 mililitros.